y bueno aquí seguimos mi gente así que le pasamos la cámara a don alexander tal vez nos quiere grabar un vídeo don alexander ¿don alexander? cuando vayan 5 ¿cuando vayan 5? ah vaya pues lo voy a ir a grabar 8 minutos mire mire pues todos todos filtrador todos 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 dejaron la gente hay bien bonitas miren a ustedes abajo sálgansele para caer esa fina encima esta podrida mejor vámonos mira mejor mejor vámonos mejor no vamos a ir a hacer las tomas de los propios ajá mira mira mejor vámonos mejor para allá ay ay pobrecito pobrecito el bebé que le saque un brinquito me va diciendo ay mire esta llorando si a los niñitos así yo les tengo como que hay de todo es que son las cosas bonitas manejaron ella mire este era un dibujo mire don francisco este era un dibujo mire si era un dibujo un diseño es un dibujo mire es un dibujo mire oye mire estas eran habitaciones hasta con aire con aire acondicionado con aire acondicionado con aire acondicionado con aire acondicionado mire todo lo bonito que tenía esta gente acá que chivo lo que tenían aquí el recisco gran chivo que tenían aquí hasta el espejo quebraron yo si tuviera este rancho para mí casi como estaba lo iba a dejar despreciado y me he hecho de ver yo mire los fascicos que ando grabando ahí me veo que ando grabando vea ya me veo me meto y abro don alexander ustedes qué cosas más hermosas las que tenía esta gente aquí que tenía unas fuentes fuentes don francisco usted conoce todo esto si estas son fuentes este supuestamente aquí aquí está mire si usted pudiera pudiera mire ahí está donde salía el agua a mí está la manguerita esa es esa es porque el agua se derramaba para acá donde este se llenaba derramaba caer y caer en el recipiente y de ahí volvía a subir a bien bonito era entonces era bien bonito sí correcto si hombre que chulo lo que han dejado todo todo esta gente que lo regalarán para un reciclo bueno otra cosa pero no mire esta cámara tenía en aire esta cámara tenía así tenían cámaras aquí no se preocupen queridos amigos suscriptores que nosotros no andamos traveseando nosotros sólo andamos observando aquí cómo está esto abandonado sólo no más andamos observando no más para que ustedes puedan observar aquí los vídeos correctamente en el cielo falso como está aquí para que vean la pelilla aire para que vean la pelilla aire imagínese usted a un chico levantando agua en la mañana aquí de su pajarito no lo medirá en el mar no imagínese usted que yo esta camita esta bonita para mí si esta muy ciego para dormir si hombre se me van a regalar solo fíjense esta camita el tipo de de colchón que tiene solo de almohada no reciclo y esto que será a ver ya ya no la pensé ya ah pues si aquí vamos a ir a ver aquí ponían algo aquí ponían algo de esto ahorita para mí si aquí este es otro baño otro otro lavadero mira que tenía todas las almohadas la colección de almohadas wow toma la voz de exceso toma la voz de exceso dale a mí dale a mí dale a mí dale a mí ajá don Rodrigo sigamos mire que bonito que le gusta que si yo fuera el dueño de esto voy a jajar de esto imagínese que usted se levante imagínese que yo me levante de aquí y mire y me pongo aquí a ver el mar mire mire como la viera y digo usted ay mis vacaciones viendo el mar wow no lastimosamente que bueno solo ellos saben por qué van a tomar solo ellos saben su razón y y sus circunstancias pero de que este papa gasto dinero gasto dinero si acá nosotros lo andamos haciendo los videos nada más todos no no es que yo no 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 es que yo no es que yo no no que paso Estaba moviéndolo aquí en el centro. Oh, ahí pegaron, a ver quién. ¿Para dónde vas, Alex? Hey, don Francisco, venga. ¿Qué fue? Esta puerta aquí. No, viste nada. Aquí, por lo menos, hacían sus reuniones sociales. Hey, don Francisco, cuéntenme. ¿Cómo vamos con el presupuesto del canal aquí? Mira, solo grabarlo. Solo grabarlo, nomás vamos a platicar entre nosotros tres. Digamos que estábamos haciendo algo. Empezaba así, como una película de terror. No, tranquilo. Y empezaba así, ¿ve? Y pasaba la cámara. Ajá, pues sí, don Francisco, ¿qué me dices? ¿Ve cómo vaya la empresa? Eh, la empresa de nosotros es que andamos grabando nada más. Es la empresa, ajá, a Alexander, ¿y usted qué nos cuenta? Ya lo tiene, ya, todo modulado. Eh, mira, estás aquí, puchita. Como una película de terror. Tomándose eso fresquito, uno de limón, porque es el único que puede tomar aquí. Tomando fresco de limón con pista al mar. Con un coquito. Con un coctel. No, pero imagínese, don Francisco. Aquí queda bien una película de terror. En la mesa, los hechos, la llave. Aquí es donde hayan las propias reuniones. La luna y el sol, ¿eh? ¿Ve? Va, pues, aquí vamos a los tratos. Empieza como una película de terror. El rancho encantado, mi gente, de noche. Aquí de noche, supuestamente, asustan. Como los contaba para Alexander. Un cuadro, él apareció a mi tía, dijo. Ajá. O sea, ¿tu tía vivió acá? No, es que cuando se salió el mar, aquí, como esto de aquí, no se metía el agua. Por estos bordos, y por un bordo que estaba allá, que se lo trajo todo el mar. Ah, o sea, que aquí se metió el mar. No. No, para aquí vinieron bastante gente a vivir en esta casa, porque aquí no se metía el mar. Ajá. Según tu entendimiento, bueno, que pregunto a vos, porque como vos tenés familia, acá tenés un poquito más de orientación. Según este rancho, ¿tienes tiempo ya de abandonado? Sí, ya tiene tiempo. Sí. Sí. Es que este, esto ya es del banco, ya. Ah. No es prohibido. Sí, entonces lo voy a comprar, yo qué decir. Está bueno, Francisco, hagámosla. Yo pongo dos coras. Solo yo lo compro con una cora. Solo usted. Yo con un centavo, eso vale millones. No. No, pero cree que tiene sus cuarenta mil dólares aquí invertidos estos más, quizás. ¿Cómo va a tener cuarenta mil, Ronald? Aquí, de inversión, de inversión. Unos doscientos ya. Según se ve, tiene aproximadamente unos quinientos mil dólares. ¿Cree? Sí. Porque todo esto, ¿no? Todo esto, si ustedes lo ven, cuando estaba en buen estado, recién hecho, esto es una belleza. Es una belleza. Era una belleza y con que todavía es una belleza ahorita, ya lo digamos en aquel tiempo. Correcto. 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 Ya, ya esto que alguien lo compra y le pega una buena remodelada, le queda ¡pam! Chido. Bonito. Bonito le queda. Que lo pintaran. Como decimos en El Salvador, les queda bien chido. Bien vaca. Bien burro también. Ey, Alexander, esta casa la casi encantada, la verdad. Ey, Alexander, y no sabe si esta casa la regalan. Si me la regalan, yo me vengo a vivir para acá. Ya, también, ¿no? Ey, cuida de esto, cuida de esto. ¡Ele burla! No, pues sí. Ah, yo si me la regalaran, yo me viniera a vivir. ¡Ele burla, le burla! Ey, y allá queda. Por eso, hijo, quiero ir a ver, que vayan. Ey, y eso ahí queda. No, mujer, ya que no han ido. No, hace falta bastante todavía, mi gente, de señales, aquí. Miren, pues, todo esto, miren, ¿creen ustedes? ¡Qué lindo amigo! Pues sí. Pues sí, Alexander, vos, Bayunco. No, este es hecho de tu ellos. Yo soy el dueño de todo esto. Ajá. Por ahí están, el nombre va. Yo les voy a dar permiso, ahorita que andan grabando por acá. Va, está bueno. ¿Qué más? ¿Qué más van a querer, Jorge? Yo ya voy a remodelar esto, pues, porque ya lo compré. Mira lo que hay yo, don Francisco, vos. Mira. Demelo, don Fran, le voy a sacar las manzanas. De que comamos manzanas. No, ¿quieren llevar palos de coco para sembrar? Sí. ¿Dónde? Mi hermano tiene, que es como aquellos palillos de coco. Ey, sáquenle la pumpo, pues. El pumpo, ¿cómo? No tiene tantos enanos, pero tiene verdes, dejo. Ponerlo pausa, entonces lo voy a... Bueno, pues. Y sacamos las gran manzanas. Miren. Se me cayó. Deme, miren. Espérame que le voy a dar un Francisco. Está simple. Espíritu en nombre nosotros. Está rico. Miren, como ustedes pueden ver, es como algodoncito, miren. Sí. Ey, porque esta era simple, pues. Como coger el algodoncito de cuje. Como coger el algodoncito de cuje. Mira esto si se come. Todo. Pero no sabe. Mmm. Ya puedo mucho. Grato. Mmm. Papito. Mmm. Mmm. Deli. Está bastante. Sander. Entre. Mmm. Así se siente. Mmm. Es por el agua. El agua. Ya. Cuando está bien se quita, va. Mmm. Pero que desayunamos, bobo. Mmm. Rico. Pero es natural, va, don Francisco. No. Natural. Y que ha pasado? Pero que ha pasado? Alguien no te gusta? No. Pues ya te voy a grabar. Mmm. Ay, es oliva. Sí, yo. Manda algo. Manda algo. Le gustó, Rona? Solo los diadentritos, la de afuera muy feo. Cajado, don Francisco. Mmm. 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 Más, más. Muy bien. Qué bien. Está buena la carne. Sí, está buena. Está buena. Me he quemado. Como una piedra y no esté volada. Y entonces, así regresamos o lo veremos? Sí. Que pongan en los comentarios aquellos que hayamos también, va, don Francisco. Uy. Los veremos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.